Chavos, quiero hacer un especial, muy especial reconocimiento a una persona que desde que llegó a nuestro país es una de las personas que ha hecho que el fútbol, que normalmente no era tan conocido que el fútbol, grandes eventos como Tezontepec, como Progreso, eventos de fútbol de aquí de la comunidad pues nunca nos enterábamos de nada de eso. Un hermano colombiano que es más mexicano que el pulque, el señor Luis Fernando Londoño Valencia por su trabajo tenaz, desinteresado y desinteresado en impulsar el fútbol sano en nuestro hermoso Valle del Mezquital. Lunes Super Deportivo, Ranchería Xochitlán Hidalgo a 10 del 4 del 2016. Hermano, muchas gracias por hacer de fútbol algo bonito. Gracias, gracias. Mucho gusto, muchachos. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo.